Buenos días Corillo, les saluda su amigo Elbal Torre aquí para mi canal de YouTube directamente desde el negocio Julio Mais Place aquí ubicado en la carretera 132 de Ponce a Peñuelas al lado de la entrada de Andalucía gente con el teléfono 787-402-1710 aquí en nuestro negocio Julio Mais Place usted puede conseguir cualquier tipo de burrito ya sea tripleta, de pastrami, desayuno gente hoy Julio Mais Place está trabajando en una colaboración haciendo una aportación para que unos jóvenes puedan ir a viajar y representar a Puerto Rico en un campeonato de robótica imagínese lo bien que bregamos aquí en Julio Mais Place que hasta ayudamos a la gente, ayudamos a los jóvenes a cumplir sus sueños gente recuerde Julio Mais Place 787-402-1710 ahí puede hacer su orden, en los mejores burritos económicos esto es una chulería aquí, vamos a pasar por acá porque usted ve al hombre trabajando mire para allá, que clase de viajar Julio, salúdame aquí a la gente, dile que venga aquí a tu negocio saludo, estamos aquí en la carretera 132 de Ponce a Peñuelas de martes a sábado de 6 de la mañana a 2 de la tarde tremendo Julio gente, ya sabe Julio Mais Place, no deje de pasar por aquí los mejores burritos garantizados, recuerden aquí en Ponce, el gran Julio check it